Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿qué opina el Gobierno de los ataques recientes a la libertad de expresión, merced a la legislación vigente? Muchas gracias. Señor ministro de Justicia. Gracias, presidenta. Señor Garzón, el Gobierno no considera que esté produciéndose ningún ataque a la libertad de expresión en España. Está plenamente garantizada y mucho menos como consecuencia de la legislación vigente. En todo caso, aquí está este Parlamento para proponer las reformas que ustedes consideran oportunas, pero considero que están plenamente garantizadas los derechos y las libertades en España. Señor Garzón. Sí, señor ministro. Hecho número uno. Una chica, y el subrayo lo de chica, de 21 años, escribe una serie de chistes sobre un fascista torturador de nuestro país y les llevan a una sentencia por un tribunal conservador que le declara culpable y le condena a un año de cárcel. Hecho número dos. Un tuitero, en circunstancias parecidas, hace chistes parecidos, le juzga a un tribunal menos conservador y es absuelto y declarado inocente. Esto es un problema que acomete su Gobierno, que le responsabiliza a su Gobierno. ¿Cuál es la causa? Un artículo del Código Penal, 578, que es tan ambiguo y genera tanta inseguridad jurídica que el hecho de que sea culpable o inocente depende si el tribunal está formado por miembros del Opus Dei o por gente del siglo XXI. ¿Cuál es la solución, señor ministro? La solución la propone la directiva de la Unión Europea, precisamente, de hace menos de un mes, que propone modificar ese artículo para hacerlo mucho más preciso e evitar esta ambigüedad jurídica. Es una directiva de la Unión Europea que propone, precisamente, que solo se puedan tipificar aquellos delitos que lleven directamente a cometer un delito de terrorismo, para no ser ambiguos y no coartar la libertad de expresión. El terrorismo, señor ministro, es una lacra. El terrorismo es algo contra lo que estamos todos los que estamos aquí presentes. Lo hemos sufrido de unas u otras maneras. Sin ir más lejos, yo me crié precisamente… Señor Garzón, un segundo. Señorías, por favor, guarden silencio. Continúe, señor Garzón. Gracias, señora presidenta. Le decía, señor ministro, yo me crié precisamente sabiendo que un tío mío tenía que ir con pistola y con guardaespaldas por ser juez y estar amenazado por ETA. Todos somos conscientes de la lacra del terrorismo. Pero ¿sabe qué? Al terrorismo se le combate desde la democracia y desde principios y valores de la democracia, no recortando derechos. Usted tiene la oportunidad de modificar este error en el Código Penal, de hacer caso a la Unión Europea y su reciente directiva de hace menos de un mes y devolver nuestro país al siglo XXI para evitar que la libertad de expresión sea coartada y que los chistes y el humor sean censurables precisamente en nuestro país. No queremos vivir en la época de Franco, en la época de Carrero Blanco. No queremos que hacer un chiste nos lleve a la cárcel. Muchas gracias. Señor ministro de Justicia. Gracias, presidenta. Señoría, yo creo que ustedes están confundiendo en el artículo 578 qué es el enaltecimiento del terrorismo y qué es la humillación a las víctimas, porque las sentencias que se están produciendo tienen que ver con la humillación a las víctimas. Hemos establecido en el Código Penal la protección a todas las víctimas del delito. Estoy seguro que ustedes comparten que a las víctimas hay que protegerlas y, especialmente, cuando se cometen delitos de burla, de humillación a través de las redes sociales. Seguramente eso para los menores nos parecerá muy bien, para los miembros de colectivos minoritarios o que no han sido defendidos sus derechos adecuadamente en el pasado. ¿Qué nos pasa con las víctimas del terrorismo, señoría? A las víctimas del terrorismo sí se les puede humillar, sí se pueden hacer chistas, sí se pueden hacer bromas, porque lo que regula el 578 es la humillación a las víctimas y por eso han sido condenados. Hombre, si usted dice que una persona que dice que a Ortega Lara habría que secuestrarle ahora, o otro que dice que queremos la muerte para estos cerdos, eso no son humillaciones a las víctimas y es humor o eso es simplemente libertad de expresión, yo creo que tienen ustedes un problema. Seguramente no compartimos algunas visiones de cosas, porque si ustedes consideran que la Guardia Civil asesina a inmigrantes en la valla de Melilla, si usted considera que Bódalo es un preso político como el señor Otegui, si usted considera que el señor Leopoldo López es un golpista que está en la cárcel justificadamente, pues seguramente no coincidimos en los diagnósticos y los planteamientos. En todo caso, como decía la señoría, yo creo que el artículo 578 protege adecuadamente a las víctimas del terrorismo para que nunca, nunca puedan ser víctimas de humillación y mucho menos de ese tipo de desprecio y menosprecio y si consideran que debe ser mejorado el artículo presenten ustedes las propuestas que consideren adecuadas. En todo caso, como le digo, lo que hemos hecho en la legislatura pasada con el apoyo de este grupo parlamentario es fortalecer la protección de las víctimas, la defensa en la utilización de las redes sociales, que tienen un gran papel en esta asociada comunicación, en la libertad de expresión, pero nunca, nunca pueden ser utilizadas para menospreciar, para humillar ni para faltar al respeto a las víctimas del delito en general y mucho menos a las víctimas.